En la historia de la formación de todas estas titulaciones, en la historia desde que se diseñó por parte del Consejo Superior de Deportes como ley las enseñanzas deportivas hasta hoy día, hay varios protagonistas en toda esta historia en común intervenido. Lógicamente, la enseñanza o lo que es la educación está traspasada a las comunidades a través de cada una de sus consejerías, con lo cual, en nuestro caso, al celebrarse los cursos de técnico deportivo aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Educación y Deporte, pues tiene un papel decisivo a la hora de revisar que todo se hace conforme a la ley. En todo este desarrollo, evidentemente, la PGA ha tenido un papel absolutamente importante porque, de alguna manera, tiene que orientarse hacia el colectivo, o sea, que realmente la PGA representa e incluso en todo el proceso de reconocimiento por parte de las PGA de Europa que se hizo en su momento y por el que nos dieron ese reconocimiento máximo, pues nos han ayudado justamente a eso, a llegar a un acuerdo con las PGA de Europa, esa gestión del proceso y, evidentemente, creemos que una titulación de técnico deportivo sin el papel de la PGA, pues no puede tener de alguna manera relevancia. Las PGA de Europa, que ahora son las CPG actualmente, pues son las que te revisan esa titulación y las que miran porque cumplan todos los requisitos de los que hemos hablado y te dan esa homologación o ese reconocimiento a nivel mundial, con lo cual, todo es importante en este papel, en el sentido de que todos los protagonistas cuentan con su relevancia.